Sigue cerrando Todo esto será... Sigue cerrando Miren una alberca Una rata Buenos días Buenos días Buenos días José José Rosales Buenos días Órale Un saludo Un saludo Un saludo Nosotros Nosotros Hola Voy a hacer un baño Hola Miren que se ve la alberca Aquí siempre hay que poner En un barandal o algo Una protección porque En las pisteadas, en las canesadas Siempre hay alguien que desafía la gravedad Y se avientan de aquí para allá Y se quiebran el cuello Esta era la cocina Quoiento Miren Miren Hola, ¿qué huele? Pues ya no hay nada que robar, ya se robaron toda la tubería, todo el cobre, todo el cobre, que rara de esta casa, como que la tenían de casa domingueva, así. ¿Dónde andamos? Andamos acá por la Pitic. Saludos a los que se van metiendo. No sabía que estaba esta casa. Miren la alberca que saben. Esto fue una exploración urbana normal. Luego vamos a venir a hacer la psicofonía. Miren qué bonito el paisaje. Ahí está, miren. Pues quién sabe qué fue de esta casa porque estaba nombrada, la verdad. No soy de este. Pero se ve que ya destruyeron unos cuartos, eh. Nomás quedó eso. Muy raro. La verdad di casualidad aquí. Está muy bien para hacer psicofonía. Pero ahorita ya no tengo tiempo. Miren, como que. O sea que todo era la casa, eh. Todo era casa, miren. Yo creo que eso era lo último. Era lo último para allá, para. Todo era casa de aquí. Todo este terreno. Quien sabe qué pasaría. Bueno, ahí me sentí el lado. Ahí tiene muy bonita vista. Yo me iba a pasar para allá, pero está cerrada. Lo que se encuentra uno, sin querer criándonos. Aquí es muy bonita vista, de todo hermosillo. Pero. Aquí un terreno vale muchísimo. Para los que somos. Mortales, ¿no? Los que somos simples mortales. Pues sí, inalcanzable. Miren qué bonita esquina. Con su fuente y todo.